¿Cómo haces? Es que Pablo, ¿cómo haces? Ahí no fue. Dale papá. Le robo el pavito que fue. Uhhh. Eso está como tuyo, Pablo, ¿no? Mira, mira, Paulín, ese es suyo. Lo va a mezclar un poquito. Lo paramos y lo vamos a dejar de así. Es como mezclar. Qué pena. Ok, íbamos en el capítulo 7, versículo 14. Me acordé perfectamente. Sí, claro. Ok. Capítulo 7. Recapitulemos. Estamos con el rey Acaz que está pidiendo, está teniendo una cita con el profeta Isaías porque Dios había enviado al profeta a darle una profecía. E incluso, algo que es supremamente fuerte acá, y cabe resaltar, es que le ofrece una señal. El profeta Isaías le ofrece una señal porque Dios se lo permite. Es Dios el que le está diciendo, pídame una señal al rey, para que vea que todo aquello que yo he profetizado se va a cumplir. Le está dando un beneficio impresionante. Y es beneficio que Acaz se va a tomar de manera completamente irónica. Y es esta ironía lo que más detesta nuestro señor del rey, porque este rey se supone que conocía la ley, ya el profeta Isaías había sido probado como profeta. Hacía parte de la corte, y le pareció como tan grandioso lo que estaba profetizando, o tan fuerte, que no quiso escucharlo, ni aún ver algo sobrenatural. Pero era porque había cerrazón de corazón y había incredulidad, de la cual hablamos mucho, la clase pasada, sobre qué cerrar el corazón, cómo Dios hace eso, qué significa lo del faraón. Cuando de la misma manera endurecía el corazón, cuando nuestro señor habla en los evangelios sobre el mismo pasaje del pueblo que tenía oídos pero no escuchaba, o que él hablaba en parábolas para que el pueblo no entendiese, es de la misma forma. Cuando yo hablo la verdad, y cuando expreso lo sobrenatural y la presencia de Dios, la verdad misma, hay corazones que entre más verdad se les hable, más se van a cerrar. Como si cerrar el corazón es proporcional a hablar la verdad. Cuando yo hablo la verdad, se cierran los corazones. Eso es más o menos lo que simboliza estos pasajes. Porque la verdad no se le ocultaba a nadie. Jesús no le ocultaba la verdad a nadie. Él no se ocultaba. Él incluso nos enseña que nosotros somos una lámpara encendida y también somos la sal del mundo. Y que si nosotros somos una lámpara, no se enciende una luz para ponerla bajo la mesa. No se enciende una luz, sino que se enciende es para poder reflejar esa verdad y esa presencia, que es la presencia del Espíritu y la presencia de Dios, con la que vamos a eliminar las tinieblas del mundo. Entonces no se trata de ocultar la verdad. No se trata de que Dios no quiera que ellos conozcan la verdad. Se trata que cuando Él habla, precisamente la verdad, y no les dice lo que ellos quieren escuchar, sino la verdad, ellos cierran su corazón. Proporcionalmente a la verdad que les es revelada. Verso 10 Y dijo Isaías a Acás, Uh, pide a Dios una señal en las profundidades del Sheol o arriba en lo alto. Y contestó a Acás, No le pediré, no quiero tentar a Dios. Fíjense cómo el rey Acás utiliza algo que es bueno. Bien, este no quiero tentar a Dios, estaba escrito, era parte de la ley, cuando nosotros leemos en Deuteronomio, que el tentar a Dios era pedir señales, pero eran señales para mi propio provecho. O sentir que yo le tenía que creer mejor a Dios, o mi fe estaba tambaleando. Entonces pedir una señal a un profeta para ver si lo que él me estaba diciendo era verdad, era como tentar a Dios. Que fue algo así como lo que el demonio quiso hacer en los 40 días y las 40 noches que Jesús pasó en el desierto de Judea. Recuerden cuando Jesucristo le responde al demonio, Y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Y dice, no tentarás al Señor tu Dios, y lo estaba tentando a Él. ¿No? O sea, cuando uno le tiene señales a Dios es tentarlo. No, en el sentido judío, Dios es tan soberano, y nosotros somos tan míseros, que decirle a Dios que confirme su palabra es una manera de tentarlo, de decirle, usted es un mentiroso, hasta que me demuestre lo contrario. En ese sentido, se configura tentar a Dios. Dios, yo no te creo, mostrame a ver si eso es verdad o no. En una posición en la que yo soy el juez de Dios. Hay quien pide señales en humildad, ¿no? No, Señor, muéstrame el camino. ¿Es el camino A o el camino B? Dios, dame una señal. Eso no es tentar a Dios. Es tentar a Dios cuando yo me pongo por sobre juez de Dios. Y nosotros no somos jueces de Dios. Ni Dios nos tiene que demostrar que Él es Dios. Pablo, pregunta. ¿Esa no era la posición? De pronto, la posición no se daba por el tema de, hablábamos del Antiguo Testamento, de que se hacía de que una persona, por medio de una persona, se hablaba a Dios. Que era lo que se hacía, pues lo que hablaba. Y los profetas daban señales. Exactamente, pero no se veía de pronto desde ahí. O bueno, puedo estar equivocado. Porque es que... Sí, 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 también. Lo que dicen después, lo que se dice después del Nuevo Testamento, la relación, es la fecha con Dios, que ya es directa. Entonces, o sea, no sé si es como hace parte del tema del Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. Sí, porque... Pero mira que de todas formas, nosotros como creyentes, Dios nos ha dado una señal. Porque Dios siempre da señales para confirmar su palabra. Las señales son necesarias. Señales y prodigios no son necesarias a todos. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos que confirma que verdaderamente somos creyentes? ¿Quién me dice? El Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo. La señal que viene siendo la evidencia, que Dios actúa en nosotros y que Dios está en nosotros, es la llegada, es la venida del Espíritu Santo. Entonces, nosotros los creyentes sí tenemos señal del Evangelio en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Espíritu. Que fue una promesa. El Espíritu fue una promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que cree en Cristo tiene derecho a recibir su Espíritu. Y ese Espíritu da una evidencia en nosotros. Y si quieren, evidencia física también. A través de los dones del Espíritu, a través de la comunión que experimentamos, del cambio, de la renovación de nuestra mente, el gozo, la paz. Y sobre todo, más que el gozo incluso, que la misma paz, es el sentimiento de adopción. El que no sabemos que fuimos adoptados por un padre. Con el cual estábamos alejados, pero que ahora tenemos una común unión con él. A través de su Espíritu. Y nos sentimos hijos. De repente ya no nos da pena hablarle a Dios y ya le decimos papá. Y de repente ya no solo le decimos papá, sino que tenemos hasta ciertos actos de conchudez. Que para la época heterotestamentaria sería una herejía. Para la época del Antiguo Testamento sería, salga y corra, este tipo es un hereje. ¿Cómo así que Dios es papá? Dios no es su papá. Dios es soberano y Él es su rey. Usted ni siquiera puede dirigirle la mirada porque cae fulminado del fulgor de su presencia. Nadie jamás puede ver a Dios y estar vivo. Y nosotros tenemos el testimonio de que le podemos llamar papá con toda confianza y el sabernos hijos. Una característica de un verdadero creyente es el saberse hijo de Dios. Y el caminar como hijo de Dios. Y como hijos de Dios, siendo, teniendo ese sentimiento de herederos. De que las cosas de Dios son mis cosas. Que si hablan de Él, están hablando de mi papá. Que si yo camino con Él, me gustan las cosas que a Él le gusta. Y me empieza a disgustar lo que a Dios también le disgusta. Entonces nadie te tiene que evangelizar moralmente hablando. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, casi que moralmente hablando, no necesitamos escuchar 30 prédicas. Porque el mismo Espíritu que está en nosotros nos va poniendo a rechazar ciertas conductas o ciertas cosas. O a descubrir quizás que algunas de las que nosotros hacíamos o ciertos pensamientos que teníamos no eran tan normales y tan ordenados como en realidad deben ser. Y Él empieza a mostrarnos eso sin ni siquiera tener, escuchar una prédica donde alguien nos diga que eso es bueno o eso es malo. Porque el mismo Espíritu de adopción que tenemos en nosotros va empezando a implementar las leyes del reino en nuestro corazón. Que sí, tenemos dificultades y tenemos que escuchar muchas cosas. Porque somos iglesia y Dios va revelando a todas las partes de la iglesia para que nos comunedifiquemos, sí. Pero hay cosas que son natas a ese nuevo nacimiento, son innatas a Él. Ok. Entonces, miren esto de utilizar algo bueno. No tentar a Dios, pero en su corazón y en su intención estaba la ironía. Como utilizar algo que es aparentemente bueno para rechazar algo que sí es bueno, pero usarlo con una intención incorrecta. Yo puedo usar cosas buenas, palabra de Dios, puedo usar la Biblia, que es la palabra de Dios como lo está haciendo Acaz, pero con una intención incorrecta. Si yo utilizo la palabra de Dios o las escrituras para pensar o para en un debate sentir que yo tengo la razón por sobre un hermano y mi intención y Dios la conoce, porque Dios conoce la intención del corazón, es decir, y reafirmar en mi razón y en mi egoísmo, en la estima sobrevalorada que tengo de mí, entonces en ese sentido puedo estar utilizando algo que viene de Dios, que ha sido revelado, pero con mala intención termina siendo un aguijón en mi contra. Porque lo importante no es la palabra que yo esté utilizando, es la intención con la cual yo la estoy utilizando. Entonces en este caso eso no lo pudo salvar al rey Acaz, fue supremamente inteligente en la manera en que dijo esto. Él está diciendo, no, 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 no me diga eso, no señal, no, 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 recuerde que uno no puede tentar a Dios. Era una manera de rechazarlo con mucha elegancia bíblica. Verso 13 Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David. Cuando dice casa de David se está refiriendo a Acaz y a toda su descendencia y al reino de Judá y a una pequeña porción de la tribu de Benjamín que se adhirió después. En ese momento no se había herido por completo Benjamín, pero después Benjamín se va adhiriendo a las tribus del sur. Pero es que Benjamín era muy chiquita, tenía una porción de tierra muy pequeña. Ya después se termina adhiriendo y otras dos tribus más, pero eso lo veremos cuando estudiemos crónicas o reyes. Y aquí dice, ah perdón, entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿Os es poco todavía molestar a los hombres que molestáis también a Dios? El Señor mismo os dará por eso la señal. Bien, entonces tenemos acá que pareciera que en el verso 13 Dios va a decir una cosa terrorífica. Pero no, lo que va a decir acá es una respuesta mesiánica. Él va a dar una respuesta mesiánica y es la primera injerción del Mesías en el contexto de Isaías. Es decir, la primera vez que nos van a hablar de Jesucristo, de la figura del Mesías. Pero todos sabemos que el Mesías vino a nacer mucho tiempo después. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. El Mesías vino a nacer mucho tiempo después. O sea que la bendición que le está procurando Dios en ese momento, está hablando de que va a pasar de todo, pero van a pasar 700 años. No es una cosa inmediata. Entonces no es un consuelo como tal. Verso 14. El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen Gravida da a luz. Que la Virgen Gravida da a luz. Vamos a analizar palabra por palabra eso que es muy importante y por eso quería yo repetir este texto. Miren esto. Él pidió una señal. Acas pidió una señal. Acas no quiso recibir una señal. Pero a Isaías no le importó la interpelación de Acas. Y él dice, Dios les va a dar una señal. Y esta es la señal. Pero es una señal que va a pasar 700 años después. Y la señal será esta. He aquí la Virgen Gravida da a luz. Recuerden que la palabra aquí en hebreo para Virgen es Al-Ama. Al-Ama que significa doncella o mujer que está en el estado de desposorio. Ojo, cuando uno lee textos de rabinos contemporáneos a Jesús. Cuando uno lee esos textos, esas transcripciones, esas enseñanzas que fueron de tradición. Se sobreentendía. Y ya lo vamos a ver por qué. Que esa doncella era Virgen. Porque aquí están hablando de la madre de un hombre importante. Que es el Mesías. Y al decir doncella. En el término doncella está implícito. En ese término de mujer que va a ser desposada. Está implícita su virginidad. Recuerden que el adulterio y la fornicación. En el éxodo era supremamente castigado. Daba lapidación. Apedreaban al adultero. O al fornicario lo apedraban. Tenía que excusarse y habían testigos y se le hacía un juicio. Pero si resultaba culpable, había una lapidación. Entonces aquí, de manera implícita, vemos que es una persona que incluso esos textos, de los cuales algunos rabinos ahora se quieren abstener de leer, para decir que el término es una niña, una jovencita, y que no es una virgen, porque no les conviene, no les conviene a muchos rabinos ortodoxos decir que es eso. Entonces, no usan esa tradición, sino que hablan ya de las últimas, digamos así, como de las últimas elucubraciones, y acuden a lo que decía Maimón y otros grandes rabinos, pues, que son de consulta para ellos. Entonces, miren, el Señor mismo os dará por esto la señal. Aquí la Virgen Gravia da a luz. Y le llama Emanuel. Entonces. Este Pablo, esto es como una sentencia de 700 años entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que lo simpático acá es que él le va a decir, sí, va a haber una señal. Usted me está pidiendo una señal. Usted no me está pidiendo una señal, no quiere que yo se la dé, pero yo se la voy a dar. ¿Sabe cuál va a ser la señal para usted? La señal para usted va a ser que Dios va a preservar la casa y la dinastía de David. Es decir, usted y sus hijos y sus hijos y sus hijos, no se preocupe, que Dios va a tener un linaje ahí y no va a dejar que ese linaje perezca. Y de ahí va a suscitar un rey. En este pasaje, eso lo sabemos por los pasajes que siguen, pero en este momento no sabemos, aquí simplemente usa un término misterioso para la época que es el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, de una doncella van a ser un personaje misterioso que se llama Dios con nosotros, un atributo de Dios. ¿Cómo de una mujer de cuya virginidad hubiese cuestionamiento, iba a venir Dios con nosotros? Esas eran las enlucubraciones que hacían los rabinos de la época para decir que era una virgen. ¿Cómo el Emanuel o el Mesías iban a ser de una mujer adúltera? No podía ser. No podía ser. Entonces, para ellos la interpretación era tan simple, que en la versión griega, muchos años, 300 años antes de Cristo, la versión griega ya asumían, ya tenían tan claro, que se referían a una mujer virgen en su esposorio, que ellos tradujeron Betulá, que significa literalmente mujer virgen. ¿Cierto? Porque la tenían clara, ya después ellos se retractan. El mundo judío ya después se retracta por el auge del cristianismo, entonces ellos ya empiezan como a separar las cosas, decir, no, no, esto así no es, esto aquí sí, y a organizarse su doctrina para que no se parezca nada al cristianismo. Otros más honestos, si ven estos pasajes como una virgen, estuve leyendo un rabino, que él vive en el desierto de Judá incluso, y él se ha dedicado toda la vida a enseñar y a estudiar las escrituras, y él hablaba de una cantidad de libros, de oraciones que ellos tienen, los judíos tienen una cantidad de libros, no solo la Torah, ellos estudian muchos libros, comentarios, oraciones, dichos, etcétera, etcétera, donde él hablaba que a través de esas oraciones Jesús era el Mesías. Y él decía, mire, aquí dice esto, aquí dice esto, tenía que nacer de una virgen, y él decía todo eso, y aquí dice, pero ellos no lo quieren ver. Ese hombre ha tenido un gran rechazo por parte de unos judíos, otros han encontrado esa misma verdad, y bueno, hay un movimiento ahí interesante. Pero pasando de largo a eso, sigamos. Es aquí que la virgen gravedad a luz y le llamará Emanuel, y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Es decir, que pese a que va a ser Dios con nosotros, va a tener formación, va a tener crecimiento. Pese a que nazca de una doncella, de una virgen, él va a tener una formación, él va a tener un crecimiento, como un ser humano cualquiera, es un ser humano misterioso, del cual no sabemos nada, y que van a ser, algunas personas interpretan este pasaje, que comerá leche y miel, ven en esto el cumplimiento de una profecía. Una salida, ¿tú qué? No, 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 lo ven en el sentido de prosperidad, como cuando Dios les decía que la tierra prometida era la tierra que emanaba leche y miel. Porque los beduinos, que son los árabes que andan de caravana en caravana por todas las rutas mercantiles vendiendo sus cosas, ellos tenían un dicho y era que cuando había abundancia llamaban es tierra fértil donde emana leche y miel. Pero ese concepto de riqueza es un concepto de riqueza para las tribus nómadas. Para la Jerusalén de la época, leche y miel significaba precariedad, ya no significaba la tierra prometida, sino precariedad, porque ellos ya tenían alimentos y un grado de sofisticación de ciudad y de pueblo mucho más grande que con el que habían llegado. Ellos pasaron de ser nómadas a establecerse en un territorio, a tener una gran población, a adoptar cosas culturales de muchos pueblos, las mujeres ya se vestían de una manera diferente, ya ellos no eran simplemente con los harapitos de las personas que andaban de un lado para otro, ya tenían un valor cívico mucho mayor. Dice, entonces, este se alimentará con leche y miel significa el tiempo en el que van a ser el Mesías. Es decir, van a ser un tiempo en que Israel no tenga ese grado de sofisticación o no tenga ese grado de libertad que quizás tenían en el momento en que fue arrojada esta profecía. Y el Mesías nace en un momento en que Israel está oprimida completamente por los romanos. Israel no era la misma Israel de los tiempos del rey David. La Israel contemporánea a Jesucristo era una Israel devastada, era una Israel completamente sometida, llena de revueltas, de problemas políticos, de facciones religiosas encontradas, no se ponían de acuerdo ni las castas sacerdotales, donde los vicios de corrupción en el templo llegaban a niveles exorbitantes. Y ahí vemos a Jesús cuando entra al templo y mirando todas esas palomas y esos animales que no cumplían los requisitos que Dios les había dicho para el sacrificio, sino que se había vuelto, dice, una cuna de ladrones, donde ya no se honraba a Dios, ni siquiera al templo. Pablo, pero estos versículos como que apoyan esa versión de que, pues, de los que dicen que Jesús no sabía que era Dios, pareciera. Pareciera hasta que vamos leyendo los profetas de Isaías y vamos a ver por qué él va descubriendo como ciertas facetas del Mesías. Lo que pasa es que Jesús como niño, Jesús como niño tenía ciertas limitaciones de niño, de la mente de niño. Entonces, como Jesús siendo un niño de tres años experimentaba la Deidad desde una mente limitada de niño, pero él sabía que era algo, ¿cierto? Él siempre supo que era algo, pero en la mente de niño. Y poco a poco, por eso la Biblia dice que él fue conocimiento, que fue adquiriendo sabiduría, fue creciendo sabiduría, significa que él fue haciéndose maduro, pero no sabemos cuál era la comprensión que él tenía cuando era niño de ser hijo de Dios. Quizás su comprensión era una comprensión de yo camino con mi papá celestial y me identifico con él y él iba adquiriendo ese conocimiento de sí mismo a través de los pasos. Y mira, cuando tiene doce que se queda en el templo y el papá lo llama, él dice, pues... Es la casa de mi padre. Exactamente. Mire que a los doce años ya estamos hablando que en su bar mitbac ya él tenía un grado de conocimiento tal que se fue a enseñarles a todos los rabinos y se sorprendían. O sea, que él sí sabía, él sí sabía, pero sabía en la mente de niño y en la mente de adulto. Es como un niño que sabe algo ahora, pero cuando uno ya reflexiona de adulto, ya uno tiene como otra cualidad para ver las cosas. Y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Este desechar lo malo y elegir lo bueno no es más y nada menos que como dicen los textos sapienciales, sabiduría, adquirir sabiduría. La sabiduría es el arte de desechar lo bueno y lo malo. Pues antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, la tierra por la cual temes de esos dos reyes será devastada. Y hará venir... Ahora sí le está diciendo la parte maluca. Le dio la promesa en atención al rey David y ahora le está dando la parte mala. Y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá. Efraín Efraín es conocido cuando nos hablan a nosotros de Efraín en las escrituras, sobre todo en estos contextos proféticos, nos están hablando de Israel del norte. Porque Efraín había cobrado como casi... La capital religiosa era Siquem. Primero Siquem y después Samaria. Ya Efraín era como la tribu más numerosa y digámoslo así que albergaba mayor capacidad política y de decisión en Israel del norte. Entonces por eso en las profecías se nos hablan distintamente de Efraín o de Israel del norte. Entonces podremos decir que es exactamente lo mismo. Miren bien... Algo bien curioso. Y es que la mujer que está encinta es la que va a dar el nombre Emanuel. Es decir, cuando en el contexto judío es el padre el que pone el nombre al hijo. No es la mujer. Aunque se daban casos en que la mujer ponía el nombre a los hijos, se daban los casos pues no era una cosa de... No era una ley. Pero era una tradición que el papá ponía el nombre a los hijos. Era el papá el que nombraba a los hijos. O sea que si sus esposos tienen gustos muy extraños para los nombres vayan preguntando de una vez qué nombre le gusta que nada que Nabucodonosor o no se casen con un chino. Verso 18. Vamos para el verso 18, ¿cierto? Sí. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están en los... No, a los mosquitos. Venga, pero no habíamos terminado el 18. Sí. No, pero no. Vuelvelo a leer. No, no. Vuelvelo a leer. 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 El hijo está ahí. No, pero no. ¿A quién? El que se aprendió por la vida. El hijo está ahí. No, pero no. No, pero no lo vea así. ¿Es cierto que no? No, no lo ha creído todo eso. No, se nos quedó. Sí, 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 lo había dicho. Y harán venir Dios sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá y por aquello Efraín es lo mismo que Israel. Es el amor de Israel. Pablo, a mí aquí ¿por qué me aparece al rey de Asiria? A mí también. Esto me refiere al rey de Asiria. Esto es el rey de Asiria. Bueno, lo explican y todo. Es un añadido del traductor del copista, pero... Pero ¿por qué Asiria? Porque es el vaticinio de que Asiria va a destruir a Judá. Y a Efraín. Y hará venir Dios sobre ti, sobre tu pueblo. Pero ya lo vamos a explicar en el verso 18 que es la profecía inmediata al rey de Asiria. Lo que pasa es que es bien raro, ¿no? Sí, sí. Porque está haciendo una relación entre algo que va a pasar 700 años después con algo que va a pasar casi que inmediatamente se lo están profetizando. Sí, pero es que mira lo curioso porque él no quiso la señal. Entonces, ¿cuál es la señal? Le digo, bueno, la única señal que yo le voy a dar a usted es esto. Es que en su casa va a estar guardada y Dios con nosotros vendrá y nacerá de una virgen. Sí. Esa es la señal. O sea, la señal que él no quiso él se la dio. Fue como un acto groseramente piadoso. Lo charro de eso es que esa señal va a venir 700 años después. Pero lo que sigue después va a venir mucho tiempo antes. Va a venir en dos años. Exacto. Entonces, es como una mezcla ahí de cosas rara. Pero es una mezcla que nos va a servir a nosotros. A nosotros sí, pero a ellos... No, a ellos también y sobre todo para los judíos de la diáspora es el sentimiento del Mesías. Estas profecías le iban a servir, claro, esas profecías le iban a servir para desarrollar toda la doctrina mesiánica. Exacto, pero inmediatamente le iban a hacer mucho... Inmediatamente la única señal que le dijo fue en 700 años va a pasar esto. Esta es la única señal que le va a dar Dios a usted. Pablo, Pablo, una pregunta. Sí, es extraño. Mucho. Sobre todo porque es que si él dice la señal va a ser que una virgen va a dar a luz, ellos se pueden esperar que la virgen dé a luz y no aparece ninguna virgen que dé a luz. Pero si aparecen los asirios que se los lleven y 700 años después aparece la virgen que dé a luz. Pues es como que todo al revés. Sí, pero mira que la señal fue... Esa señal que le dijo es en virtud más que de la ironía que él le dio él le va a dar una señal. ¿Le responde con lo mismo o qué? No, no con ironía. Le responde con algo que él no va a poder disfrutar. Pero que lo que... La señal que Dios le va a dar a él va a ser señal para todo el pueblo. Ese es el problema de tener un Dios que no vive en el tiempo y en el espacio. Ay, muy bien. Es impresionante. Nola, la cito. No sé si es porque diga Siria o es porque dice que en la llanura donde abre la parte norte de Efraín pues lo que dice la clase pasada en Israel la parte norte le dicen Siria. Así que es Aram. No sé si tenga que ver con el tema de llanura donde abre donde abre a Siria como tal. Sí, claro. Sí, exacto. Esto, porque porque por ahí es que van a llegar se refiere al ataque de la avestación que va a llegar por el lado de los sirios. Los primeros que van a sucumbir son los sirios y después va a sucumbir Efraín. Entonces, por eso ellos dicen eso. Eso, donde hay una anotación en sus Biblias quiere decir mire, aquí esa profecía se va a cumplir es con con los sirios cuando invadan. Es que la mire no la tiene, ¿cierto? Pero por aquí en el 18 se dice así. Exactamente. Con el 18 ya vamos a explicar eso, o sea, que no hay... Bien, dice de una manera metafórica, figurada. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están en los cabos de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Es bien conocido y este lenguaje figurativo es bien interesante y cómo Dios lo utiliza y es que en algunos textos se ha encontrado que al pueblo de Egipto se le llama como el pueblo de los mosquitos por aquello de las riberas en los ríos pues vaya una quebrada a bañarse y verá cómo llega a la casa como con sarampión lleno de picaduras. ¿Cierto? Nos pasó, nos pasó. Sí, lo que pasa es que el tábano es un animal mucho más furioso. Yo creo que incluso la palabra va más asociada a tábano que a mosquito. Si vamos a ser más consecuentes con el idioma original es más tábano porque el tábano pica y pica durito y él se aparece él vive cerca de donde hay grandes yacimientos de agua, de agua dulce. Entonces nos están hablando aquí directamente que desde los deltas del Nilo desde todas las ramificaciones que van a hallar el Mediterráneo es donde van a atacar a Judá o sea que Egipto va a atacar a Judá cuando él dice los mosquitos están silbando es que los egipcios se les van a venir a los de Judá y los van a atacar como tábanos a picarlos duro con ese aguijón yo he visto un tábano picar al ganado y esos pobres animales salen corriendo y brincando y corcoviando por los potreros. son unos moscardones que pican al ganado y los ponen a correr incluso hay una cancioncita de Huasca que dice no la has escuchado ahí viene el tábano ahí viene el tábano y te va a picar ey que eso se corte aquí en las cejas si la han escuchado o no la canción del tábano si ve que si eso si no esperen que cante bien y en esos días silbar a Dios a los mosquitos que están en los cabos de los ríos cabos también se puede traducir como brazos en algunas traducciones el texto original dice brazos aquí ya nos nos ayudan a entender los brazos de esos tábanos que simbolizan el delta del Nilo esa ramificación de ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria así los asirios eran conocidos por su capacidad de apicultura ellos ellos producían miel ellos manejaban todo ese tema de las abejas y las abejas tienen ese doble sentido pican cuando se les molesta y a la vez ellos son los que cultivan más abejas les está diciendo de frente se les van a venir los asirios en manada como abejas y vendrán y se abatirán en masa sobre valles y torrentes valles y torrentes van a pasar la transjordania el río Jordán que divide a Jerusalén que divide a Israel de todas esas naciones y ellos entendían todo eso sí 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 algunos sí algunos sí otros no no porque los ejesos no lo entendían pero ni de punto no pero algunos sí era muy difícil pero eso el que estaba presto el que estaba presto a escuchar la verdad sí no pero era espérate era muy común para ellos llamarle a los a los egipcios el tábano ah no no eso sí la metáfora la entendían ah no no la creían yo pregunto si es el tábano la oveja sí claro 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 sí 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 pero no entiendo esa parte que dice el tábano bueno al tábano el extremo del río de Egipto a los egipcios que van a atacar desde el sur y a los asirios que van a atacar desde el norte dos naciones haciéndole sánduche a Israel acordate que Israel estaba dividida por el norte llegaban unos y por el sur llegaban otros es decir no había escapatoria y sobre los huecos de las rocas van a pasar a Efraín van a pasar también por Efraín y por las cuevas y por todas esas zonas rocosas y montañosas y sobre los zarzales y sobre los matorrales todos en esos días afeitará el señor con navaja alquilada del lado de allá del río y rasurará las cabezas los pelos del cuerpo y raerá la barba ellos sabían que se referían a ellos los sumerios eran de características lampiñas los semitas el pueblo semitas los descendientes de Sem eran barbudos y velludos el pueblo de Israel era caracterizado por ser más bien de tipo velludo ellos sabían que se refería a ellos literalmente ellos sabían cuando estaban hablando de la barba y de todo eso vienen de allá navaja prestada quiere decir que Dios les va a dar su autoridad y van a acabar con ellos ellos identificaban como ese pueblo incluso hay unos como unos pictogramas de los egipcios que en estos momentos están en varios museos donde hay representaciones del pueblo de los pueblos semitas como los egipcios veían a los semitas y los pintan todos barbados llenos de pelos como salvajes los egipcios serían más bien lampiñuditos en aquel día tendrá uno una vaca y dos ovejas comerán mantequilla por la gran cantidad de leche que darán pues de mantequilla y miel se alimentarán todos los que quedaren en la tierra volvemos ¿qué pasó? ¿qué apartamento es? no, ese era uno ¿recuerdan en qué circunstancias va a llegar el Mesías? ¿y cómo se va a alimentar? miren que de la misma manera en que el Mesías se va a alimentar se va a alimentar el pueblo después de la devastación de Egipto y de Asiria es decir van a pasar de ser una nación que se acostumbró a estar establecida a tener todo que todo les llegaba por las rutas comerciales por las embarcaciones por la ruta de la seda por el comercio de los fenicios entonces ellos ya eran una nación estable, tranquilo con su comercio establecido con sus impuestos sus rutas caravanas etcétera y ahora iban a pasar a comer lo mismo que comieron sus antepasados en el desierto alimentarse de lo que se alimentan de lo que se alimentan los nómadas se les va a quitar esa vida de muelle iban a pasar y van a pasar a una vida más precaria en aquel día el lugar donde había mil vides por valor de mil ciclos de plata se cubrirá de cardos y de zarzas es decir donde había donde habían viñedos va a ser tierra de nadie va a quedar devastado y se entrará ya con arco y saetas pues toda la tierra será espinas y cardos y a los montes que se cavaban y escardaban no se irá ya por temor de las espinas y los cardos quedará para pasto de bueyes y para ser pisoteados por el ganado el orgullo y el esplendor de israel va a sucumbir ante la carga y el peso de estas dos naciones que se está profetizando que van a atacar y eso es por la división pablo uno la división acordemos que en un lado se quedó jeroboán norte roboán se quedó en el sur jeroboán implantó un método idolátrico terrible incluso sustituyendo el templo de jerusalén y el culto debido que dios les había enseñado por incorporar una cantidad de dioses e inventarse una cantidad de cosas y de santuarios que dios nunca les había dado exactamente ellos inventaron eso así no ellos lo exactamente lo tomaban de otras culturas como por ejemplo yo llegar ir a misa y salir de misa y hacer mis prácticas de yoga cierto ah voy a hacer yoga pasa bastante pasa demasiado ah entonces que tienen ah no yo voy a clasecitas de yoga y voy a hacer mis mudras y mis mantras cierto o antes de entrar a misa o al culto entonces estoy leyendo a ver ay los nacidos bajo el signo pis y saber como nos va a ir hoy es lo mismo es ese sincretismo es ese mismo sincretismo que va que va distorsionando lo que es la fe que puede haber algo de fe pero completamente distorsionada más de 20 dinastías destruidas con fratricidios en el reino del norte tuvieron muchos profetas profetizando grandes profetas de las escrituras cuando les estudiemos vamos a ver como ellos les decían y les decían a sus reyes mire no hagan esto no hagan esto no hagan esto que nos va a pasar no hagan esto no hagan esto y como se acostumbraban a que Dios no estaba como haciendo nada que ya estaban como muy bien que ya eran autodependientes ya no dependían del Dios como en el desierto que Dios les tenía que dar maná que Dios los cuidaba que Dios les daba las cositas que Dios los instruía ya ellos se sentían los chachos con la ley medio cumplían la ley y estaban ya en esa vida de muelle todos engreídos gorditos tranquilos y descuidando completamente la obra de Dios y se volvieron independientes y si Dios había querido algo con el pueblo y con su iglesia actualmente es la que nosotros dependamos de él nosotros no somos independientes nosotros tenemos papá nosotros no no podemos ser independientes de hecho la dependencia a Dios es la verdadera libertad porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos nosotros creemos saberlo ellos creían que lo que necesitaban era una cantidad de dioses esto, esto y lo otro y miren como terminaron y no hicieron caso dice ahí está bien vamos al verso al siguiente capítulo capítulo 8 eso es una cantidad de amonestaciones y de cosas que vamos viendo dijo me Dios torna una tabla grande y escribe en ella con estilo de hombre a maher salag hax vas pronto saqueo rápido botín pronto saqueo amager salag pronto saqueo rápido has vas botín el despojo se apresura la presa se precipita sinónimos ok entonces eso es lo que significa esa expresión pronto saqueo rápido botín pronto saqueo rápido botín esa es la palabra más inmediata si uno va a traducir como al 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 chan con chan palabra por palabra ¿cierto? saqueo rápido botín Jerusalén Jerusalén sí para algunas cosas es bueno porque no no en lo que ellos dicen que es así o que tienen una traducción sin contextualizarla lo ponen así directamente entonces por eso en algunos pasajes es bueno me gusta mucho por eso pronto saqueo rápido botín si a usted le dicen eso usted que está diciendo que está pensando corran corran toma una tabla grande y escribe en ella con estilo de hombre ¿cómo así que con estilo de hombre? tac tac tallar con letras comunes y corrientes ajá es decir para no confundirlo con las con las tablas de la ley dice es que va con un burello ¿se no ha visto un burello? no lo iban a tallar lo iban a tallar ok bien y tómate dos testigos fieles Urias el sacerdote y Zacarías hijo de Jaberequías acérquenme Jaberequías es que dependiendo de la traducción cambia es otro nombre que se puede le pasa es que son 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 castellanismos son castellanismos y cada quien lo puede traducir a su cierto por ejemplo aquí nosotros decimos las que se llamen María también eres Miriam Miriam es María pero Miriam es el nombre original de la Virgen María María no es llamada María es llamada Miriam castellanismo es el nombre original bien Urias el sacerdote y Zacarías hijo de Jaberequías acérquenme a la profetisa cuando él dice acérquenme a la profetisa es su mujer es su esposa que concibió y parió un hijo y Dios me dijo llámale quien me dice como le dijo que le llamara pero eso es más referencia al tiempo Pablo ya inmediato dos años estamos hablando de 705 pero no necesariamente ese era el nombre real de él si era el nombre real si era el nombre real de pronto le tendrían uno de cariño pero bueno ponen Onedoyan pues no van a poner eso si total Onedoyan ese nombre Juan Dólar ese pero ahorita se llama Onedoyan ese nombre existe en la registraduría de Colombia lo que pasa es que recordemos algo para que no nos los nombres en hebreo los nombres en el hebreo simbolizaban una situación la situación en la que está exactamente bien sea una gracia de Dios o si yo estuve pasé en una situación maluca pues tenía ese nombre no se lo gozaron no le hicieron booty ahí empezó el booty ahí nació sí ahí nació a el origen por ese tiempo entonces ese nombre iba a quedar en una en una persona cierto que caminaba que la gente podía llamar y reconocer por ese nombre y aparte estaba inscrita en piedra entonces aquí lo dejó en piedra y en un ser viviente caminando recordándoles a ustedes que lo que ha sido profetizado va a ser sobre ustedes pero para él para él no era para él no era como una desgracia ese nombre para él era un nombre que le puso el señor cierto él era un profeta ¿qué es un profeta? ¿qué es un profeta? ¿qué es un profeta? ¿o qué hace un profeta? ¿y qué es profetizar? es un envío que da mensajes anuncia 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 da mensajes de Dios juntemos todo el nombre de él es un anuncio de Dios constante al pueblo entonces él dijo póngale un nombre para no repetirles y ese nombre les va a recordar a todos ellos la palabra mía es que su nombre encarna una palabra de Dios una palabra de devastación pero su nombre es la encarnación de su misión entonces para ellos no era como qué tan horrible incluso más que devastación de justicia sí, exacto ellos sabían por qué los estaban castigando entonces miremosle en el contexto de que el profeta no solamente las palabras inmediatas reflejan esa locución que está teniendo con Dios sino hasta el nombre de su propia familia es la palabra de Dios andante es viviente ya tan importante era para para el nombre en este caso que miren que Jesucristo incluso cambiaba los nombres de acuerdo a la misión tengamos fe que este también le cambió el nombre después dice porque antes de que el niño sepa decir padre mío madre mía o sea que el niño cuando recién nació él recibió esta profecía y le puso ese nombre dice porque antes de que el niño sepa decir padre mío madre mía las riquezas de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria esta profecía a que va a que atención hace el rey Sargón que era el rey de Asiria en ese tiempo para el cumplimiento de esta profecía estamos hablando del año 721 antes de Cristo pasan más o menos unos de dos a cuatro años y el niño ya estaba empezando a decir sus primeras sí sus primeras palabritas de mamá papá y ahí fue cuando ocurrió eso entre los dos y los cuatro años del niño fue que ocurrió eso y cronológicamente hablando esta profecía se cumple perfectamente en Sargón y en los egipcios haciendo frente a Judá pero aquí está hablando se está refiriendo sobre todo en esta parte a los a los asirios y al rey Sargón dime sí muchos 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 se arrepentían y corregían pero como él lo venía diciendo es un remanente la mayoría no creía sí claro lo que pasa es que cuando uno se está viendo en riqueza uno no ve problemas Egipto está calmado todo está bien mi familia está prosperando yo me puedo vestir con todo lo que quiera puedo hacer una cantidad de cosas rumores de guerra nos escuchan estamos tranquilos y viene a decirnos que nos pongamos en cinta este tipo quién es si me entendés entonces esa misma falsa seguridad fue la causa de la debacle del pueblo judío la seguridad en sí mismos y en lo aparente pero no la seguridad en su Dios que si bien es invisible había sido su sustento y ha sido el sustento de Israel a lo largo de la historia pueblo elegido y me habló de nuevo Dios y me dijo por haber despreciado este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y haber temblado ante Racín y el hijo de Romelía va a traer contra él el señor aguas de un río caudaloso e impetuoso al rey de Asiria y toda su magnificencia está equiparando a Asiria como una especie de tsunami que va a caer sobre el pueblo una devastación que va a ser una ola muy grande que los va a hogar a todos y va a haber devastación completa ya sabemos como era que se conocían los Asirios en su época y subirá sobre todo sus diques y se desbordará por todas sus riberas es decir va a haber una literal invasión en cuestión de dos años él iba dando todas estas profecías ¿cierto? estas eran profecías que ellos iban recibiendo constantemente lo que pasa es que nosotros las leemos de un versículo a otro y se nos hace como uy tan repetitivo no pero exactamente esto no era cada 15 segundos que él venía de orar iba y le decía al rey miren si no hace esto no esto estamos hablando de 6 meses ellos no cambiaban la conducta volvía a palabra de Dios literal a Isaías y él comenzaba a dar la palabra hasta en eso Dios es misericordioso repetir 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 un Dios soberano dice ya no les digo más miren que el profeta siempre está diciendo lo mismo él no está diciendo nada diferente en todo lo que simplemente usa diferentes metáforas cada una va va creciendo en intensidad de horrores como el agua ya viene primero eran unos tábanos unas abejas ahora ya es un tsunami un tsunami que va a caer y va a cavar con todo y se va a meter por todos los rincones ¿y el niño en qué momento pues o sea este pues para esta fecha muy bien muy bien muy bien en qué momento nace o sea en qué momento de todas esas profecías dos años antes entre dos y cuatro años antes de que se cumpliese esta palabra año 721 mejor dicho el niño nació pasan de dos a cuatro años y ocurre esto pero igual después de que el niño nace sigue diciendo las cosas sigue pues sí claro y está en piedra sigue diciendo cosas como esto que está diciendo acá tiene al hijo que su nombre les está diciendo lo mismo y aún así para allá va va dice y se desbordará por todas sus riberas si hay alguien versículo 8 si hay algún 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 pueblo que alcanzó junto con los romanos un grado de nivel sanitario de acueductos realmente importante para la época fue Israel Israel eran especialistas en construir túneles y canalizar aguas recordemos que el rey David incluso se esconde se esconde y alcanza a construir unos ductos donde él pudo esconderse y hasta la fecha es un sitio turístico y de arqueología y han encontrado y todavía siguen encontrando siguen destapando muros y ven más alcantarillado alcantarillado túneles subterráneos algunos incluso dicen que el arca de la alianza se encuentra tras uno de esos túneles y que ya se la encontraron y que está en el museo de Tel Aviv otros dicen otras cosas en fin pero pero respecto a esas construcciones construcciones subterráneas de los judíos hay muchos misterios y muchas fábulas pero realmente eran buenos constructores en eso no tanto así como los romanos porque los romanos si eran esos si construían si eran maestros en construir alcantarillado y porque les tocaba porque tenían una sobrepoblación y entonces en Venecia en la misma Roma ellos tenían unos acueductos impresionantes pero el problema es que empezaron a utilizar plomo y el plomo los intoxicaba David Master y el plomo los intoxicaba entonces ya empezó a haber una serie de muertes y descubrieron que era por las alcantarillas y las cosas de plomo libro del profeta Isaías capítulo 8 versículo 8 y llegando hasta Judá la inundará y cubrirá todas esas alcantarillas toda esa arquitectura que había desarrollado el rey David y Salomón si que más la había perfeccionado todos esos subterráneos que iban debajo de Jerusalén ellos sobre todo custodiando Jerusalén que era la ciudad santa para Judá o sea para Israel del sur ellos tenían previsto que en un sitio cuando Jerusalén fuera sitiada ellos podían abastecerse de aguas subterráneas y así no dejarse amedrentar por el enemigo por eso Jerusalén siempre resistía como a los ataques de los extranjeros porque tenían una manera como de poderse alimentar y era como un fortín aparte porque donde estaba lo más sagrado que era el arca de la alianza y el templo y es que la estrategia de los enemigos era cortar a las ciudades amuralladas y era cortar los sitios de suministro y lo más fácil para matar un pueblo y el agua contaminaban el agua echaban animales en descomposición y así iban generando un agua putrefacta la canalizaban y eso hacía que la gente se rindiera muchas guerras se ganaron así sin derramar entre comillas sangre de manera así como tan agresiva sino sitiando rendición no podemos más no aguantábamos una semana recuerden las cruzadas con Salajadín y la toma de Jerusalén Saladín no era especialista en hacer eso en sitiar hasta que la gente estuviera ya desesperada y tiraban con esos sonagros les arrojaban vacas muertas animales muertos y hacían unas pestes en esas ciudades amuralladas hasta que las personas no aguantaban más y la moral estaba tan bajita y ocasionaba la rendición diferente a Alejandro Magno que ese sí iba a toda velocidad y arrasaba con todo cada pueblo tenía como sus tácticas los asirios también los asirios entraban con caballería y lanceros y a contaminar también las redes y los acueductos que es lo que nos está diciendo Isaías acá que los asirios van a hacer con el pueblo de Israel Dios muy metafóricamente hablando les dice ustedes van a quedar devastados y van a estar como si un tsunami hubiera pasado por sobre ustedes y llegando hasta Judá las inundará y cubrirá llegándoles hasta el cuello recuerdan aquel refrán por el cual se le conocía a los asirios que hacían con sus enemigos que era el corte de las cabezas esto es una especie de metáfora bueno casi no es metáfora donde dice cubrirá llegándoles hasta el cuello es decir los asirios van por su cuello van por sus cabezas por todos los que estén habitando acá en esta tierra y desplegadas sus alas cubrirá la plenitud de tu tierra oh Emanuel la plenitud de tu tierra oh Emanuel y esa referencia de cómo entra entonces supremamente la tierra de quién sí pero está llamando porque ¿sabes por qué lo digo? porque los judíos es bien interesante vamos a hablar de eso muchas veces en distintos capítulos que son mesiánicos atribuyen a esas profecías no un mesianismo sino el mismo pueblo como a quien se está refiriendo la escritura en este pasaje sí vamos a hablar de eso incluso hay unos que dicen que es de de o sea por ejemplo Isaías 53 dicen que para ellos no es mesiánico es el sufrimiento del pueblo de Israel y en este caso de una u otra forma tienen cómo sustentar eso no ya vamos a explicar por qué incluso hay un pasaje hay un pasaje sobre todo este aquí oh Emanuel esa expresión hay una expresión de exclamación en griego en griego cierto que nosotros no tenemos en el castellano yo creo que esto aquí viene de una traducción griega por eso está esa palabra de exclamación él se está significando a esa persona que es un niño que va a nacer cierto y no puede ser aplicada no puede ser aplicada al reino al pueblo en sí mismo porque después él nos va a dar las condiciones de ese Emanuel ya él nos va a dar las condiciones de ese Emanuel y nos va a hablar de las condiciones de personalidad no como si estuviera diciendo que atribuyendo ese Emanuel el pueblo de Dios sino todo lo contrario vamos a ver que más adelante podemos explicar la personificación de quién es este Emanuel y él va desenmascarando en estos momentos sabemos que Isaías está teniendo como una especie de revelación de que hay una figura que ha de venir como una especie de salvación que ha de venir entonces él está refiriendo y él está pidiendo esa salvación que tú me has mostrado es la que yo estoy clamando ahora o Emanuel o Dios con nosotros o salvación ven eso que yo pude intuir o que vi en una visión él lo está como invocando de alguna manera este o Emanuel es una invocación y si uno lo lee en la Septuaginta de esta manera pero eso no sería no iría entonces hay un punto seguido en vez de una coma Pablo para poder interpretarlo así si claro porque es que ahí va es una coma entonces da a entender que es como lamentándose sobre Emanuel si te ayudan en ese caso cierto en el mío también está una coma pero esto es un sentido de exclamación o invocación sí, sí, claro porque es exclamación y es la plenitud sí, y también la coma yo creo que en este caso viene siendo también por el sentido de posesión de la frase la plenitud de tu tierra mire este conector tú y es la tierra de quién sí, pero a lo que voy es que es decir yo entiendo eso cierto pero también entiendo como la descontextualización para ellos porque en un principio hablan del nacido de una virgen en ese tiempo ningún nacido de una virgen al que va a ser llamado Emanuel luego están hablando como que va a pasar todas estas cosas y a quien le van a pasar todas estas cosas de cierta forma le están llamando Emanuel sí pero está llamando Emanuel como el poseedor de la tierra algunos pensarían que es una unas interpretaciones judías interpretan que Emanuel en este caso es el remanente el remanente de los justos que es la tierra que ellos van a heredar después ¿ya? es el restico de personas que va a ser fiel a la palabra de Dios entonces se puede identificar con Emanuel lo que sí vemos en la profecía de Isaías y ahí es donde donde se nota como ese bueno ¿qué quiere decir acá? porque no es al todo preciso es que el mismo Isaías no sabía quién era esta figura misteriosa del Emanuel pero sí sabía que de él venía la salvación él sabía él veía a este Emanuel como algo bueno para Israel como una promesa para Israel esto que yo vi ¿cuándo va a venir? ¿ya? por eso ese oh Emanuel es como un sentido de invocación dice aprended pueblos que seréis quebrantados aprestad del oído todos vosotros los de lejanas tierras armados que vais a ser quebrantados apercibíos que seréis quebrantados trazad planes que serán desechos haced proyectos que no se lograrán porque está Dios con nosotros ahí sí viene ahí sí viene hablar otra vez de la figura de este Dios con nosotros en algunas traducciones ustedes pueden leer directamente Emanuel ¿cierto? en la mía seguramente para no repetir en esta nacar colunga entonces en una ponen el Emanuel y en la otra ponen el Dios con nosotros ok verso 11 aquí por ejemplo en eso que acabamos de leer es como si Dios nos estuviera diciendo a través del profeta que hay algo de él en este Emanuel es decir que es una identificación de Emanuel con Dios hay algo de deidad en esto en esto que nos están llamando Emanuel que el mismo profeta no sabe que es pero lo asocia directamente a algo de Dios algo bueno que va a traer para el pueblo pero que con ese Emanuel están tropezando en estos momentos el pueblo es decir el que no cree el que va a ser devastado está tropezando con ese Emanuel y más adelante él empieza a adquirir una comprensión mayor de quién es ese Mesías de quién es ese ungido tanto así que ya en las siguientes profecías nos va a hablar de cómo esa Emanuel va a ser piedra de tropiezo piedra de tropiezo ¿por qué? porque al hablar verdad y el corazón que no escucha esa verdad se cierra entonces en ese sentido va a ser piedra de tropiezo para el que la escuche así así me ha hablado Dios mientras se apoderaba de mí su mano y me advertía que no siguiese el camino de este pueblo me dijo no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración no tengáis miedo ni temor de lo que él teme a Dios de los ejércitos habéis de santificar de él habéis de temer de él tened miedo él será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel lazo y red para los habitantes de Jerusalén y muchos de ellos tropezarán caerán y serán quebrantados y se enredarán en lazo y serán tomados miren que lo que estaba diciendo ahorita estaba hablando ahorita con Sebastián era tan misterioso esta figura que le aparecía al profeta Isaías en medio de sus profecías que seguramente él seguía preguntándole a Dios si en su momento de oración él iba obteniendo revelación y la revelación del Mesías y el papel del Mesías va a comenzar a desarrollarse a través de los siguientes capítulos es decir el Emanuel que vimos cuando nos fue introducido por primera vez ese término era algo muy confuso y nacerá de una de una mujer de una niña de una de una mujer que esté desposada pues que está en sus desposorios y será llamado Dios con nosotros y comerá leche y miel es decir nacerá en un momento en el que en que Jerusalén no esté en su esplendor y esa figura misteriosa después él dice el pueblo del Emanuel y ahora ya nos dice que sobre esa figura sobre ese Mesías si bien su nombre es Dios con nosotros pues cuando Dios esté con nosotros parece que muchos vamos a tropezar lo que debería ser una gran bendición porque que más decir que Dios está con nosotros cuando tú dices Dios desciende sobre nosotros que diríamos todos pues Señor gracias que bendición decir Dios con nosotros Dios está aquí quien se puede quejar de ello más aquí en este texto nos están diciendo Dios con nosotros será una piedra de tropiezo el hecho de que Dios esté con nosotros el hecho de que el Emanuel esté acá muchos van a tropezar en él ¿cómo sabemos quién es el Emanuel? ¿cómo sabemos a quién se refería? más que por el Antiguo Testamento en sí que tiene un sentido mesiánico y de expectación en el Nuevo Testamento y en las palabras de Cristo cuando incluso él mismo en los Evangelios se adjudica y le adjudican los apóstoles después en hechos de los apóstoles y en las cartas que la piedra de tropiezo esa va a pasar a ser la piedra del ángulo no es sino repetir esto que está acá que se repite también en otros textos y la piedra de tropiezo es el Mesías y es extraño porque la piedra que iba a darle sentido a todas las profecías cuando mi corazón no está apto no está preparado o yo no quiero recibir la verdad termina siendo contraproducente generando el daño termina generando un daño una piedra de tropiezo es que algo que usted va a usar para saltar a un charco o algo que le esté impidiendo el paso lo que va a ser un punto de apoyo va a terminar siendo un punto de tropiezo y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y va a ser en Jerusalén vamos a volver esto porque esto es 100% el Evangelio cuando le damos este pasaje podemos ver a caminar a nuestro Señor en Jerusalén enseñando en el templo cuando él caminaba enseñaba en el templo y llegó a la ciudad santa y le mostró a los discípulos y les dijo vean esto tan alto y ellos se maravillaban y él comenzó a explicarles que eso iba a ser destruido y les da la profecía de cómo Tito iba a destruir eso en el año 70 y dice así me habló Dios mientras se apoderaba de mí su mano y me advertía que no siguiese el camino de este pueblo me dijo no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración es decir lo que ellos están orando no es la oración que yo les he pedido ellos mezclaron mi verdadera oración y mi verdadero culto con una cantidad de cultos paganos no les llamé a esa oración ellos no están orando y era seguramente porque Isaías veía que el pueblo tenía algún grado de esfuerzo escuchaban las profecías y tenían algún grado de esfuerzo y de temor si será que será que nos va a pasar algo y sentían temor pero el problema era que usaban la fórmula incorrecta para vencer ese temor y cuál era la fórmula incorrecta confiar en sí mismos en esconderse en resguardarse en acaudalar cosas en quién sabe rezarle a qué cantidad de dioses y no ejercían el verdadero culto eso es lo que él les está reclamando cuando dice no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración punto no tengáis miedo ni temor de lo que él teme el pueblo le tenía miedo a la profecía no al sentido por el cual Dios estaba profetizando tenían el miedo era que iban a llegar los asirios porque ya los tenían en el cuello y a los egipcios pero no tenían era el temor de perderse su identidad y como su pueblo elegido no tenían ese temor ese es el temor que Dios les está diciendo que tienen que temer el de hacer el de la rectitud el temor de reverencia a él verso 13 a Dios de los ejércitos habéis de santificar de él habéis de temer de él tenéis miedo me imagino que en sus Biblias no va a decir miedo sino temor miedo dice ok en algunas dice temor temor sí ok para tranquilizarlo aún pero el temor de Dios es bien entendido que no es pánico el Señor no va a castigar sino él será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel lazo y red para los habitantes de Jerusalén cuando dice las dos casas de Israel es para todas las tribus que en la época de Jesús cohabitaban porque ya habían regresado de la diáspora y muchos de ellos tropezarán caerán y serán quebrantados y se enredarán en lazo y serán tomados impresionante verso 16 guardaré el testimonio sellaré esta enseñanza para mis discípulos y esperar en Dios que oculta su rostro a la casa de Jacob cada vez más va creciendo el conocimiento de sobre la profecía que tenía Isaías sobre lo que estaba profetizando si bien en un principio él no tenía claridad poco a poco es como que Dios le va develando que eso que él está profetizando va a guardarlo en él eso va a quedar consagrado y va a ser útil para el pueblo en la posteridad porque lo que se viene ya es cuando su hijo empiece a decir mamá, papá ya de Israel no va a quedar nada y eso ya estaba pasando acá pero él está diciendo eso que yo te estoy diciendo guárdalo porque esto va a servir a otras generaciones y eso les va a servir de ancla y así cuando ocurran todas estas cosas los que estén preparados para la verdad van a saber reconocer al Mesías y es que a Jesús recuerden ustedes cuánto lo siguieron en la partición de los panes y de los peces en los dos versículos que se habla de eso en los dos capítulos en los dos evangelios exactamente habían, sí sin contar las esposas y las familias entonces que decimos no, es que a Jesús no lo escuchaba nadie que qué pesar no una cantidad de gente estaba preparada dentro del pueblo judío para escuchar la verdad eran muchos fueron muchos los judíos que se salvaron obviamente muchos en comparación con el grueso del pueblo judío son un remanente nosotros somos un remanente de creyentes si nos vamos a comparar con el resto del mundo si nosotros nos comparamos con la población mundial vaya nomás a la China y miren cuánta parte de la población mundial solo está en la China o en Asia que no creen en Jesús ni siquiera saben quién es Jesús muchos en la China no saben quién es Jesús ahora más o menos sí por el internet y por Mao pero allá las páginas en internet están controladas por Mao porque Mao 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 en la persecución en la persecución religiosa cuando entró el comunismo ellos arrasaron con todo con la enseñanza religiosa con la iconografía con los Jesúses con las Biblias con todo eso estaba prohibido y las clases de religión las cambiaron por adoctrinamiento marxista leninista pues que hasta el día de hoy las iglesias por ejemplo son vigiladas por personas del gobierno que están como pendientes porque a los pastores o a los sacerdotes les dicen de esto puedo hablar y de esto no entonces ellos son presentes en todos los momentos de todas las prácticas religiosas que se hagan para ver que ellos verdaderamente están predicando lo que se les permite y lo que no y porque les tienen miedo hay iglesias secretas pues uno va a una iglesia y se tiene que reunir en edificios abandonados o en casas con con parques subterráneas y una congregación en China tiene que tener aval del único partido que hay allá que es el partido popular revolucionario chino cierto entonces y muchos no saben mi hermano me contaba yo cuento mucho esta historia cuando él estaba de guía turístico allá en Italia en Roma llegaron unos llegaron a chinitas un grupo de chinitas allá turistas al Vaticano y se escandalizaron y salieron corriendo de la capilla sextina cuando vieron ese Cristo ahí sangrante y entonces mi hermano les fue que decir no venga venga y dijo no es el Dios que ustedes adoran no es que es eso tan horrible ustedes por qué hacen eso cierto que con Dios para como los niños que en la ley que el hecho de nos va a haber algo no te exonera de la pena o sea el hecho de que las personas el desconocimiento de la ley no te sirve de excusa como que el hecho de que ellos nunca lo hayan conocido porque pues ellos no hacen así ellos no digamos que no tienen la culpa hemos hablado tantas veces de eso entonces igual ellos van a ser castigados no Dios pone un anhelo en el corazón y una necesidad de reconocer a Dios en el corazón y Dios se manifiesta a través de la vida muchas veces ya es uno que que recibe la revelación o no pero y de hecho Jesús no va a volver a venir hasta que en todo el planeta se lleve el mensaje de la unión entonces mira que Dios es demasiado bonito o sea Dios no es como ay de mal la nación la china que pesado no hasta que no llegue el evangelio hasta el último rincón de la tierra Jesús no vuelve también los juzga según sus leyes pues según la moral que tengan en ese momento según su corazón si no conocían gracias pero no es lo mismo no sé qué pena María no sé me gustó pues le entendí mucho lo que me dijo lo que dijo Melisa pero no sé el tema de lo que pasa es que si es esto o sea si entro en la cultura una cultura que no tiene nada o sea no tiene un conocimiento de Dios absolutamente nada no sé ahí si de pronto cuestiona demasiado que vaya no sé o sea ahí si me dejaste Ricky con eso si no no logro como mire en la carta a los romanos en la carta a los romanos Pablo dice que el ser humano no tiene excusa para no creer en Dios cierto él dice que nosotros no podemos nosotros no podemos ser excusados o decirle a Dios es que yo no conozco de ti es que nadie me habló porque la misma naturaleza tiene la huella dactilar de Dios en sí misma con la sola observancia de los fenómenos naturales de la de la humanidad de nuestro sistema sanguíneo llame lo que sea desde partiendo de esa observación hay una intuición ya preconcebida en el hombre que le va a llevar a pensar no estoy solo hay algo más lo sabían desde los indígenas y todas las grandes civilizaciones lo que pasa es que el hombre moderno ya se pulso por encima de Dios pero dice él que esa conciencia natural a eso se le llama como conciencia natural o que es la que nosotros tenemos de Dios no nos es suficiente para la salvación porque si nos fuera suficiente para la salvación entonces para qué predicar no ligamos a nadie hasta mejor no los embalemos con la fe entonces sería una manera de no evangelizar pero pero no quiere decir que no se vayan a salvar pero de alguna u otra manera todos los seres humanos tenemos que pasar por la prueba de Cristo no hay ningún ser humano antes y después de Cristo que no vaya a pasar y vaya a conocer a Cristo y lo vaya a recibir todo aquel que vaya a estar la eternidad con Dios va a tener que aceptar y decir Jesucristo es el Señor es el Hijo de Dios no le hayan predicado acá no sé pero no pero pero si ahorita ahorita ya entiendo entonces eso ahora sí es ese buscar o sea es ser la semilla en el corazón de alguna manera y es esa empezar a a sentir esa sed y empezar a buscar pero dice el mismo Pablo acto seguido de ese pasaje de digamos así de esa revelación natural que todos tenemos es decir una revelación por naturaleza en la naturaleza vemos hey aquí hay algo que no cuadra y no estamos solos esa es muy frágil esa revelación natural es muy frágil porque el corazón del hombre es tan perverso que empieza a generar incluso ataca esa misma revelación natural y terminamos en desviaciones antinaturales y ante esa revelación natural y es donde él empieza a hablar y hombres echándose con animales mujeres con mujeres hombres con hombres él empieza a explicar toda esa esa perversión digamos así de lo que es naturalmente él comienza a hablar de eso entonces él dice es tan frágil esa revelación natural que si tú estás dependiendo o pretendes pender de esa revelación natural ten mucho cuidado porque esa revelación natural no te va a decir esto es bueno o esto es malo a fin de cuentas es muy escaso pero entonces lo que te preguntabas el que nunca le habla pues o sea una persona o sea es el hecho de quedarse usted con la espina o sea es como usted puede sentirlo pero pero si usted no hace digamos el valor salvífico de la revelación natural el alcance de ese valor solo lo tiene la vida de esa persona como reflejó esa conciencia de lo que es bueno y es malo esa persona hasta allá nosotros no podemos saber qué le pasó al chinito que nunca escuchó y nunca le predicaron y era un buen tipo y tenía una tenía una formación moral y conducta y conforme a su conciencia él actuaba conforme a esa conciencia él va a ser juzgado porque Dios es justo y es bueno pero ese juicio que ese veredicto de si culpable o no porque ya todos nacemos culpables ya todos decimos culpables la humanidad ya tiene el veredicto culpable el pecado original ese veredicto ya pesa sobre la cabeza de todos buenos o malos chinos o no chinos ¿qué pasa? cuando él esté allá en ese juicio de alguna u otra manera él va a tener que reconocer y tener una experiencia con Cristo en ese estado espiritual todos tenemos que pasar la prueba de Cristo nadie va a pasar a los salones celestiales sin reconocer a Jesucristo porque es que no hay dos caminos solo hay uno yo soy el camino yo soy la verdad y la vida y no lo digo yo lo dice nuestro Señor y nadie cuando él dice nadie va al Padre si no es por mí es nadie no es otra oportunidad es la oportunidad que ellos van a tener todos tenemos una oportunidad porque no la tuvieron exactamente no es que tuvieron otra oportunidad es la oportunidad de ellos yo estoy hablando de abstracciones y puedo ser impreciso porque estoy estoy haciendo digamos así como hablando de cosas que no son que no están directamente en la palabra pero podemos estamos haciendo una especie de deducción por lo que conocemos de la palabra que él dice nadie puede pasar por mí pero también por lo que dice el apóstol Pablo de la conciencia y la revelación natural que Dios tiene por nosotros sabemos que esa revelación natural y esa persona que no conoció tiene que pasar por Cristo si no pasó acá allá tiene que pasar de alguna otra manera ese es como el argumento de lo que estamos elucuburando pero uno no se debe estresar por eso es saber que Dios es justo o sea yo entiendo que cuando uno dice es que yo creo en Jesús la primera pelea que la gente le pone a uno ay entonces el indígena que yo no sé qué que el no había televisión ni radio pues uno no es quien para juzgar y tampoco es le incumbe a uno estar imaginando o creyendo o pensando suponiendo quien se salva quien no se salva este porque si se salva no Dios es justo y en su soberanía es justo y antes hay que dar gracias a Dios que nosotros recibimos revelación y por eso hay que llevar el evangelio porque así la gente no quiera escuchar pues nosotros con nuestra propia vida llevar a Dios y mostrar a Dios y también yo pienso que uno uno siempre se mantiene como muy pendiente de qué pasa con el otro sin darse cuenta o cuestionarse la responsabilidad que uno tiene para con el otro porque es que Dios es supremamente justo como dice María y hay algo que muchas veces nosotros como que lo vamos a pasar por alto y es lo que se llama la gran comisión o la comisión que tenemos nosotros como cristianos de llevar el evangelio y se nos olvida eso pero entonces nos preocupa ay entonces qué pasa con los que no escuchen y ni siquiera nosotros mismos nos decimos entonces hay que ir a hablarle a los que no a los que no escuchan y los hay y hay personas como en el 80 hubo tres gringos que se metieron por allá una una pues como una una tribu indígena en el Amazonas pero súper adentro y eran de las pocas tribus tribus caníbales que quedan y se los comieron sí y se los comieron y dos años más tarde dos años más tarde la esposa de uno de ellos y las hermanas de los otros dos fueron nuevamente a predicarles a ellos y se convirtieron que es lo más o sea los mismos fueron a hablarle a los que se habían habían matado y se habían comido a sus esposos entonces uno muchas veces se preocupa por cosas que qué pena decirlo pero que verdaderamente no está preocupado porque si nos preocupara iríamos no nos cuestionaría es una preocupación más de corte intelectual no racional no 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 vale la pena esas cosas sí pero que esa que esa digamoslo así que esa tendencia a preguntarnos por eso se transmita o se traduzca en una acción por el perdido sí yo descansé con esa con esa pregunta yo descansé con esa yo descansé con esa pregunta por la carilla que estabas haciendo no no yo descansé porque yo también quien nos ha preguntado eso claro sí sí es entonces descansé en lo que tú estabas diciendo en la justicia de Dios y en esto descansé con eso como quien se va al cielo y quien se va al infierno recuerdan cuando en el evangelio le preguntan a nuestro señor le pregunta a Pedro hey cuando Jesús después de los 40 días que pasó con ellos desde la resurrección les dice mire y le da una profecía a Juan sobre cómo iba a ser su vida y que él no iba a morir de manera violenta pues eso ya lo entendemos después y entonces Pedro entendió que él estaba diciendo que él no iba a morir pues que no iba a morir que él sí iba a ir con él y se lo iba a llevar ahí mismo entonces Pedro le dijo ay cómo así señor y a este por qué le dices eso y que le responde nuestro señor a usted qué le importa lo que yo le diga a este y a ti qué le dice a ti qué le dice a ti qué ay no suena ay Jesús cómo le dijo eso Jesús es la verdad a usted qué le importa no tiene por qué por qué tanto tiempo llevo andando conmigo y uno sabe que yo siempre lo que hago es bueno y me preguntas como qué va a pasar con este va a ser algo muy bueno así como con vos cierto no y hay testimonios de personas que nadie les ha hablado de Dios y Jesús mismo los evangeliza se les aparece en prisiones en caminos en cualquier parte entonces a fin de cuentas y qué pena con nuestro señor también deberíamos ir nosotros claro ve a todos los que hay aquí Paula sí bueno y aparte y aparte de eso miren que ese ese no me importa es lo mismo de descansar en Dios cuando señor y este se salvarán esos chinitos o no crees que yo soy justo sí crees que yo soy perfecto sí si yo soy justo y soy perfecto cómo va a ser mi veredicto justo y perfecto entonces de qué me importa si el juicio de Dios sobre esa persona va a ser perfecto ah pero eso sí lo que dice Sebastián él nos dejó una gran responsabilidad a nosotros y hombre tanto te molesta eso tanto te cuestiona pues vaya para que eso no les pase lo que usted cree que les puede pasar y también tiene que ver algo con el tema de no buscar al otro porque también es como no somos jueces perfectamente completamente de acuerdo si uno está por encima del otro creyéndome yo que es que yo sí estoy bien y yo soy mejor y ahí es donde lo que tú decías ahora pues es la intención del corazón como utilizo yo la palabra del conocimiento o esa fe para para engrandecerme que yo sí sé y yo soy más pues como yo soy mucho mejor que tú porque es que yo sí sé yo soy bueno y tú no entonces yo soy mejor que esa chinita no bullying espiritual pero si hay algo bueno que tenemos que saber y es que tenemos algo que es un tesoro que tenemos que darlo eso no es sentirnos mejores eso es saber que podemos darle algo al otro y también yo también lo miro o sea una cosa es como la preocupación pero estaba yo pensando también a veces lo pensamos pues creo que a veces uno puede caer en ese como sí claro o sea lo pienso pero también como ay como pobrecito pues pobrecito como juzgar o sea me parece que ahí es un juicio también inconscientemente puede ser pero como mejor dicho si yo lo traigo a usted también es como un mensaje que ay pobrecito pero si yo cambio esas palabras que me estás diciendo por amor por los perdidos no 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 es una interpretación si no no sí no estoy diciendo que es más o que no 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 yo sé pero lo que entonces me estás diciendo si yo si yo lo miro porque cambia es la intención del corazón si yo pienso de esa manera yo estoy siendo juez y nosotros no somos jueces pero si yo lo pienso es del amor fatal fatal no puede de antemano ya empezamos ya empezamos mal con esa actitud con esa actitud yo no voy a predicar a Cristo vivo yo voy a predicar una doctrina que yo creo que es que es mejor que la que ellos tienen y esa no es la actitud a mí me queda una dudita dime porque es que mira que creo que Mari y tú también tocaron el tema de no escandalizar entonces como que a mí me queda un poco confuso no 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 o sea ¿qué es escandalizar? escandalizar es por ejemplo y de hecho se escandaliza el que ya dio un pasito y se está enamorando y quiere conocer a Jesús entonces el que ya dio ese pasito y quiere conocer a Jesús yo no le puedo decir no no puedes hacer eso no puedes no es que como se te ocurre hacer eso porque entonces él se va a escandalizar y va a empezar a decir uy no esto está muy loco entonces es respetar el proceso del pobre de fe que está empezando en sus caminos de fe y que está empezando a conocer pero el que no sabe nada hay que llegar con todo a decir es que Jesús se murió para que ustedes sea libre y lleguemos hay vida eterna y hay que valorar tanto esa verdad y yo saber si yo no sé que es verdad entonces yo no le hablo porque es que de pronto él también tiene la verdad grave o sea si yo sé que Jesús es el camino es la verdad y es la vida yo con la autoridad yo puedo decir venga hay una vida eterna y hay un Jesús y Jesús se murió por mí y por usted y usted puede acceder a esa vida eterna entonces nada que ver el que no sabe nada hay que hablar gracias y que hay muchos escucharán otros no pero el escándalo se puede traducir como imprudencia espiritual o imprudencia de alguien que se cree espiritual pero que con esa imprudencia demuestra que es todo lo contrario que es niño en la fe bien verso 16 guardaré por eso y esperaré en Dios que oculta su rostro a la casa de Jacob en él esperaré enos aquí a mí y a mis dos hijos que me dio Dios como señales y presagios en Israel sus hijos eran profecías vivientes de parte de Dios de los ejércitos que mora en el monte Sion es decir su casa no se va a contaminar con eso verso 19 ya para terminar aquí en este capítulo en el 23 y todavía os dirán sin embargo consultad a los evocadores y a los adivinos que murmurarán y susurrarán no debió un pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre la suerte de los vivos tan así estaban ya desincretizados en esas ideologías y en esa mixtura de religiones paganas Israel del norte que ya hasta la misma Jerusalén había sido corrompida que él está diciendo que muy poquitos van a conservar eso no debió un pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre la suerte de los vivos por la ley y el testimonio si no hablan según esta palabra no hay aurora para ellos verso 21 tribulación y hambre invadirán la tierra y enfurecidos por el hambre maldecirán a su rey y a su dios alzarán sus ojos arriba luego mirarán a la tierra pero sólo habrá angustia y tinieblas oscuridad y tribulación mas se pasará la noche y ya no habrá tinieblas para el pueblo que andaba en angustia está refiriéndose a un periodo de cautividad va a venir un periodo de cautividad y después es como que va a volver a relucir la luz refiriéndose ya cuando ellos regresan del destierro a ocupar y a reconstruir el templo pero hay mucho tiempo mediante muchos años que va a estar el pueblo cumpliendo esta profecía nefasta pero ya de antemano nos dejaron una lucecita y es el retoño el mesías el retoño de la tribu del retoñito y el ungido y Dios con nosotros y el Emanuel que en estos momentos está comenzando a descubrir quién es que será piedra de tropiezo piedra de tropiezo en este tiempo no en este tiempo solo va a haber oscuridad destrucción las aguas van a llegar hasta el cuello en qué tiempo cuando esa oscuridad se desvanezca hasta el momento no sabemos ni nos ha profetizado qué tiempo es quien nos va a hablar de los tiempos del cumplimiento de las profecías de Isaías es el profeta quien nos va a hablar más como de tiempos y cronologías Daniel el profeta Daniel vea la monitora el profeta Daniel le va a dar este es como el principio el marco el marco de las profecías que le pone una fecha donde uno sí los puede ubicar y saber esto es acá esto es acá es Daniel Daniel va a tomar todas estas profecías mesiánicas y les va a poner punto esto va a ser acá esto va a ser acá tan precisas son las profecías de Daniel tan poco vagas y ambiguas en su creación que hay nombres descripciones completamente nombres atemporales es decir nombres que no una persona que no había nacido y ya con el nombre se le conocía y los mismos estudiosos dicen que eso fue que se lo pusieron después y nada no tienen con qué contradecir más allá que con su propia incredulidad no, no creemos que eso fue escrito en ese tiempo eso sí si no dijera ese nombre entonces sí fue escrito en ese tiempo pero como está un nombre en la profecía entonces ahí sí ahí no nos cala entonces es como si claro Jalisco no te rajes con Caragán y con sello también profeta en el cautiverio de Babilonia él profetizó él profetizó cómo iba a ser la sucesión de imperios hasta que llegase el Mesías y es muy interesante porque es que encaja perfectamente es que no puede ser más perfecto porque carece de esta ambigüedad que aparece acá aquí nos hablan de un Emanuel de piedra de tropiezo y el judío de la época ni él mismo Isaías comprendía de quién él estaba hablando miren que después incluso Elías en el reino del norte va a profetizar y va a hablar sobre Daniel Daniel perdón va a hablar sobre en Babilonia sobre el hijo del hombre veo a uno como hijo de hombre entonces ya después los que iban estudiando decían este que es hijo de hombre es el Emanuel este es el Mesías y cuando llegó Jesús todas las profecías coincidían sobre él y el Evangelio de Mateo es una especie de de explicación de cómo las profecías y esa expectación mesiánica se digamos así desemboca en la figura de Jesucristo vamos a orar no avanzamos mucho pero se hablaron temas que vale la pena padre gracias te damos por tu amor por tu misericordia porque nos tienes acá reunidos gracias de verdad te pido especialmente señor por quienes tengan ahora en sus casas familiares enfermos o problemas en su economía padre gracias porque sabemos que tú no eres de oídos sordos y que estás presto señor a atender nuestras peticiones porque somos tus hijos y en el nombre de tu hijo Jesucristo desatamos señor cambios en cada una de las vidas de las personas que hemos estado aquí escuchando y hablando porque la idea padre es que no nos vamos de aquí iguales y que lo que aquí se diga pase de ser un conocimiento a ser obra señor y obras de amor por el prójimo y que esa comprensión nos lleve a ver las riquezas del llamamiento que tú nos has hecho en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias